¿Qué feo es que te humillen delante de millones de personas un reportero? Pero más feo es que te humillen por segunda vez ante millones de personas el mismo reportero o el mismo conductor de un programa. ¿Qué haces tú si te humillan ante millones de personas? Yo agarro y me largo y si fuera mujer le meto una cachetada por atrevido y me voy. Pero como soy hombre, si me humillan, le paro el macho ante todo el mundo, le digo sus verdades y me retiro. Básicamente eso es cuando tú tienes dignidad, pero cuando no tienes dignidad te dejas humillar como una zapatilla. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de la humillación que recibió la materialista del cordo de Molina. Sí, la volvió a humillar como le dio la gana y ella se quedó parada, sentada allí. Parada prácticamente, porque estaba parada, ¿no? Parada allá afuera en las calles de Nueva York. Pero ¿qué podemos esperar si ella misma se humilló ante el Olifax? ¿Podemos esperar algo que ella se sienta ofendida? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a compartir con este servidor, donde nosotros comenzamos a narrar el mundo del espectáculo de una manera diferente. ¿Qué feo es tener hambre de fama? Y no importarte que venga una persona y te humille y trapee el piso contigo como le dé la gana, siendo de manera subliminal y que lo permitas y no te des tu lugar como persona. ¡Qué horrible realmente! Pero cada quien tiene lo que se merece y esa tiene lo que se merece. Ay, pobrecita, ¿no? Porque si ella no se hace respetar, entonces puede que estamos hablando, ¿no? Y en la casa bien machita, cuando Madison le decía algo, ¿se acuerdan? Pero, ay, santo Dios, vamos a hablar del tema. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera, pues, pueden apoyar a ese servidor. Una forma de apoyar también viene siendo el Paypal. Cualquier donativo lo pueden hacer por Paypal. Pero aquí nosotros, que nos damos cuenta de todo, comenzamos a decir las cosas, cómo las vemos, de acuerdo a cómo se dan los hechos. No nos vamos a sentar aquí para decir, ¡ay, qué malcriado fue el gordo de Molina! O, por último, ella es una estrella y se ve radiante. Y el otro es un tontito que se equivocó y lo hizo porque es medio brutito. No, 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 no. Yo creo que él tiene muchísima experiencia en lo que viene a ser la comunicación. Se ha acodeado con las mujeres más bellas dentro de su programa. A veces se ha puesto medio sabrosón. Lo hemos visto y no me van a decir que lo que le dijo a ella en el en vivo que hicieron en las calles de Nueva York fue una simple casualidad. Yo creo que en el fondo le tiene la odia. Eso es lo que yo creo. Yo creo que en el fondo la odia. Así como la odia a muchos y por eso ella salió con el 3% de aprobación de la Casa de los Zarrapastrosos. Eso te pasa por antipática. Y por antipática, pues aquí nosotros también te hacemos programa dentro de esta tradición de Rodolfo del Prado. Porque es como que un poco de noticia, ¿no? Y como últimamente el espectáculo está medio dormido, entonces agarramos la noticia de ella. Porque nosotros, pues, tenemos que criticar. Es parte de nuestra chamba dentro de esta plataforma digital, mamita. ¿Qué te parece? Ay, pobrecita. ¿Por qué te dejas humillarse así? Ay, no, qué horror. Pero en fin, cada quien tiene lo que se merece, ¿no? El Prado y la Flaca estuvieron transmitiendo su programa en las calles de Nueva York. Sí, estuvieron transmitiendo allí afuera el programa. La gente que estaba allí, bueno, con Lili y con Raúl, en ese momento fue por ellos. La gente fue porque ellos iban a estar transmitiendo en el programa. Y no estuvieron allí porque la otra desubicada esté parada allí. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque es bien fácil de darse cuenta. Solamente lo tienes que analizar. Pero como ella se cree famosa, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Cuando ella hizo su aparición en el momento que el gordo de Molina y la Flaca la presentan, yo no escuché en ningún momento que nadie gritara por ella. Escuché algunos gritos que yo le voy a explicar al público por qué motivo la gente lo hace. Yo en ningún momento vi que la gente se alocara, gritara o le dijera dame un autógrafo o por último comenzaran a mencionar su nombre como una estrella. Porque normalmente cuando uno ve una estrella, ¿qué hace? Uno ve a Talía. Talía, Talía, te amo, Talía, te quiero. Uno ve a Madonna y la gente dice, ¡Madonna, acá estoy, una foto! Pero nadie gritaba con él por ella. Los tres gatos y un perro que estaban allí no decían absolutamente nada. Es más, creo que la gente no la conocía. Era como si no hubiera nadie. El público fue a ver el espectáculo del gordo de Molina y su transmisión porque ellos son conocidos a raíz de su programa y porque la gente le gusta su programa, pero no era por ella, era por ellos. Y así, igual había poquísima gente. Ay, es que la gente tiene que trabajar. Es porque la gente tiene que cambiar. Es porque la gente tiene que hacer algo productivo en su vida. Vamos a excusar a estos dos conductores del programa. Tienen buen rating también, ¿no? La gente lo prefiere ver en la comodidad de su casa. Y por eso, pues, algunos que pasan por ahí seguramente pararon. ¡Ay, es el gordo de Molina! ¡Ay, qué chévere! Vamos a verlo, juntamente con Lilia. ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Camina, camina rápido! Que se acaba el tiempo y se pararon un ratito por allí, ¿no? La realidad es que a nadie, es la gran realidad, a nadie le interesa lo que la materialista haga o hace. Porque cuando realmente le interesa a la gente lo que hace y lo que ha hecho, la gente se pone allí, pues, a gritar el nombre de ella y nunca lo escuchamos, ¿no? Y, pues, ¿por qué la invitaron? Me pregunto, ¿no? ¿Acaso la invitaron a raíz de su salida de la casa de los arrapastrosos para preguntarle algo de su participación? No, no fue invitada por eso, porque recordemos que ellos están en Univisión y Telemundo viene a hacer otra cosa, entonces no le van a hacer propaganda, ¿no? Con respecto al tema de la casa de los famosos, aunque en lo que hemos visto, Televisa tiene los derechos de la casa y me imagino son en sociedad con Telemundo, tienen una sociedad, perdón, en sociedad con Univisión, me imagino que por ahí puede salir algo, pero en fin, no fui invitada por ese motivo, ¿no? Entonces, qué vergüenza, qué vergüenza realmente que te inviten a un lugar y que no ocasiones absolutamente nada y que nadie comience a tomar la actitud de lo que normalmente vemos en común en una estrella cuando se presenta en algún lugar. Nadie gritaba el nombre de ella. Es más, seguramente que pensaron que era la que pasaba el café, seguramente que pensaron que era la copetinera, seguramente pensaron que era la que iba a limpiar el lugar donde ellos se encontraban. ¿Por qué? Por lo insignificante que es cuando tú la ves de manera así, face to face, de este tamaño, con unos zapatos de este tamaño que la elevan increíblemente para tratar de simular que no es alta. ¡Oh my God! ¡Qué pena! Pero es la gran realidad. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, nosotros solamente comentamos lo que pasa. La desubicada, en ese momento, ella agradecía al público. Sí, porque decían que el público en algún momento se había congregado allí cuando ella estuvo dentro de la casa, ¿recuerdan? Sí, y también dijo que el público que estaba allí, una parte seguramente eran aquellos que se congregaron. Cuando en la vida real no fue así. El público estuvo ahí sentado o parado por los conductores y no por ella. Hubieron momentos en el cual el público comenzó a dar gritos. Y yo sé de producción porque he trabajado en producción, he sido asistente de producción, he trabajado en algunas televisoras y también he trabajado en el mundo del modelaje y sé más o menos cómo se maneja esa situación. Cuando la gente tiene que gritar, los que están detrás de cámara con letrero en mano le dicen, ¡griten! Y todo, ¡aah! Gritan. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero los hubieran asesorado bien, pues. Le hubieran dicho, va a venir la materialista y cuando venga esa, comienzan a gritar todos ustedes cada vez que la ven al frente y gritan su nombre. Pero no, el público solamente gritaba cada vez y eso es fácil de darse cuenta. Había momentos estratégicos donde ellos hablaban y se callaban y la gente gritaba. Y después al rato nuevamente y la gente volvió a gritar. Porque los que están detrás de cámara les están diciendo a la gente que está ahí que los apoyen con los gritos. Y por ese motivo se da que el público comienza a gritar. Gracias a quién? A la producción. No por lo que ella estaba allí. Ya lo dije, ya lo sustenté, ya lo vi. Y ya lo expliqué, conozco de producción, por eso mismo lo estoy diciendo dentro de esta transmisión. ¿Por qué? Acá viene la parte para que el público pueda entender por qué saco esta conjetura o llego a esta conclusión. Si realmente el público hubiera estado allí por ella, entonces pues no le hubieran dado 3 a 5 minutos dentro de su transmisión. Y le hubieran dicho a ella, pues quédate con nosotros desde el inicio del programa hasta que termine para que de esa manera pues el público no se vaya. Pero no fue así. Ella vino y así como vino, se fue. Fue como un rayo que cayó a la tierra y se desapareció a la hora que se extrañó el rayo ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Algo totalmente efímero. Así se vio su presentación de ella con el gordo y la flaca dentro del programa en las calles de Nueva York. ¡Oh, no! Acá estamos analizando todo lo que se vio. Absolutamente todo, ¿no? Pero el gordo de Molina, ¿qué capacidad para humillar por segunda vez a una persona? Sí, la volvió a humillar por segunda vez cuando estaba allí. Y le dice, ¿no? Ahí fue donde nosotros entendimos todo. No le invitaron a ella por su participación dentro de la casa de los famosos. No le invitaron a ella porque es una cantante, supuestamente, pues, que cinco gatos aplauden cada vez que la ven. No le invitaron a ella por el OnlyFans que es la medalla que se cuelga en el pecho y donde ganó mucho billete y donde mostró absolutamente todo lo que te puedes imaginar. No. Dice él, le dice en su cara que gracias al video de rechazo que tuvo en algún momento en una alfombra roja donde ella se presentó y él la rechazó con la mano a raíz del C-19. Por ese motivo le había invitado a ella que vaya a pararse allí. ¡Ay Dios mío! La humilló como le dio la gana Y la otra lo permitió No que eres muy callejonera, no que eres muy barraconera No que no permites que un hombre te ponga en su lugar como lo hizo en algún momento Diego Soldano Y te fuises a decirle que andaba en calzones y que te había faltado el respeto creyéndote una dama ¡Ay querida! Te humillaron públicamente por segunda vez y te quedaste callada ¿Qué pasó? Me pregunto en el programa C, ¿te achicaron los ovarios? Y tu marido que estaba parado ahí, que conoce de producción ¿Permitió que a ti te dijeran que estás invitada solamente porque te ningunearon en una alfombra roja A raíz supuestamente del C-19? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Qué horror! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecita! Todo por querer estar parada frente a una cámara ¡Qué horrible, ¿no? Pero así es cuando no tienes dignidad, pues mamita Así es cuando no tienes dignidad Y como sabes que el gordo de Molina, pues tiene años En la televisión estadounidense Ella prefirió tragarse su dignidad de mujer Ella prefirió tragarse ¿Pero qué le podemos pedir, pues? Si ya hizo OnlyFans Si ya se mostró como sabemos todos ya Entonces, ¿qué podemos pedir con respecto al tema? ¿Podemos pedir que tenga dignidad? ¡Ay! ¡No podemos pedir eso! Es algo que eso no se puede pedir jamás ¡Ella no la tiene! ¡Está bien claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Pero ni siquiera la tiene ella y el marido tampoco, ¿no? Porque el marido ha dicho Bueno, a mi mujer ya la muñaste una vez A raíz de una alfombra roja Donde le pusiste la mano, ¿no? Al perpetuco que se acerque a ti Y ahora le dices a ella que la tienes invitada aquí No porque ella sea una artista No porque sea una cantante No porque sea una infancera Sino a raíz del tema que tuvo contigo ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¿Sabes qué? Nos vamos en este momento Porque mira lo que te están diciendo No te han invitado por talentosa Solamente por el roche que te hicieron en algún momento Dentro de tu vida Y hubieras dado media vuelta Y te hubieras ido Y todo el mundo ¡Eh! ¡Bravo, bravo! Por fin tuvo dignidad ¡Bravo, bravo! Te hubieras dicho ¡Ja, ja, ja, ja! Es que ella se quiso dar de dama, pues Ella se quiso dar de dama Como siempre decía en la casa Que ella era una dama Ella se tuvo que tragar su mierda Para irse con el rabo entre las piernas Al estilo del chavo del chocho ¿Por qué decimos Que lo que el gordo de Molina le dijo es falso? Cuando una persona le tiene miedo al C-19 Una persona no anda Ante millones de personas Dentro de una alfombra roja O ante miles de personas O hasta un ciento de personas En una alfombra roja Sin mascarilla Porque eso Sabemos todos por cultura general Que el virus del C-19 Se transmitía en el aire A tres, cuatro metros de distancia Que lo llevaba el viento De un lado para el otro Y que el simple hecho Que ya estabas parado frente a una persona A menos de un metro Pues no te iba O sea, ponerle la mano Te ibas a contagiar en algún momento Fue la salida más absurda Que yo he podido escuchar en mi vida En mi vida Si él le tenía terror realmente al C-19 Entonces hubiera ido con la mascarilla Y así se hubiera quedado Con todo y mascarilla Pero él no tuvo terror a nadie Lo que pasa Es que seguramente La gente le contó Quien demonios Era ella realmente Y seguramente Él vio las imágenes En el onifax Y dijo Ay no estoy acostumbrado A estas mujeres Tan rejas y mises Y esta ha venido aquí Y le dijo No te me acerques Aléjate Veinte mil lenguas De viaje submarino No te acerques más Y le puso la mano Básicamente por eso Seguramente Que sabe No le caía bien Y se enteró Que esta tenía onifaxi Y por ese motivo Habrá dicho Que vergüenza Estoy en una alfombra roja Y esta se me va a acercar Ay no Lejos de mi Yo hubiera hecho exactamente lo mismo Y saben por qué Porque a mi no me gustan Las personas Que tienen un pasado Y se quieren pintar Como otra cosa Es por eso Que en este canal Nosotros le tenemos fastidio A esa tipa Porque después De lo que nosotros vimos Como lo trató A Diego Soldano Como se burló De Madison Anderson Teniendo un currículum Bien extenso Donde en su país La conocen de pieza a cabeza Y saben lo que ella ha hecho Y ha sido criticada Dentro de su propio país Y seguramente Que el gordo de Molina Sabía todo Y por eso la dejó No es eso del C-19 Esa es una salida barata Ella no tuvo la capacidad De debatir Y decirle Bueno sabes una cosa Eso es mentira Eso es una salida barata ¿Por qué? Porque necesita los medios Necesita estar de amiguis Porque más fuerte Es su capacidad De querer O sea Más fuerte Es querer ser famosa Que su propio Amor propio Como sabe Que no tiene talento Como sabe Que no brilla Como sabe Que no canta Como sabe Que no engancha Con el público Está como Como una muerta De hambre Tratando De querer ser famosa A la fuerza No tienes talento No brillas La gente no te acepta Te escondiste Detrás de una cocina Como una empleada Por mucho tiempo Para tratar De que tus compañeros No te nominaran Porque sabías Que la gente No te aprobaba Porque sabías Que la gente Te repudiaba Por eso Y ahora quieres hacer lo mismo Pero estando afuera Con los conductores De un programa Permitiendo que te humillen Tratándote como un trapeador Claro pues ¿Qué te puedo decir? No tiene signidad Querida No tiene signidad Y ahí están las imágenes Acá yo no lo estoy inventando Nada Ustedes pueden ver Y las pueden analizar Y sobre eso Sacar Sus propias conjeturas Seguramente Que el gordo de Molina Se enteró Que estaba en Nueva York Y de repente dijo Ay no teníamos nada De contenido ¿Qué vamos a hacer? Así como cuando a veces No pasa nada En el mundo del espectáculo Y digo Ay ¿Qué vamos a hacer? Dios mío Rachel ayúdame ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el programa? Inventamos cualquier cosa ¿Qué hacemos? Y muchas veces Sacamos solamente Tres programas Porque no hay nada que decir Pues no Y seguramente Que el gordo de Molina No tenía nada que presentar Y se enteró Que tú estabas allí Y te llamó Para darte tres minutos Dentro de su espacio Y en esos tres minutos Te volvió a humillar Como se le dio la gana Te dijo que tú estabas allí No por talentosa Ni tampoco Porque estuviste En la casa De los arrapastrosos Ni tampoco Porque hiciste Only fans No Te digo Ni porque cantabas Tampoco Te dijo Que estabas allí Gracias a la humillación Que te hizo Frente a una alfombra roja Y te metió Un cuento De que fue por el C19 Cuando todos sabemos Que pues el C19 Se contagia así nomás Se contagia así nomás A distancia Y porque te acercaras Y te pusieron la mano No era que no se iba a contagiar Seguramente besó A todo el mundo Pero no te quería besar a ti Está cuando te vas por la calle Y viene un perro pulgoso Sardoso O una de dos O tienes pena Y lo llevas a tu casa Y los bañas Le da de comer Y después lo llevas A un veterinario O de repente Así no Ay Dios santo Como me vacilo En el programa Y esta vez la abrazó Porque el gordo También es hipócrita Así como su speech Tratando de escudarse Con el speech Hipócrita igual Pero nadie lo ha resumido Como yo Nadie lo ha resumido Nadie Solamente ha dicho Ay han salido youtubers A llenarla de pleitesías A la otra Diciendo que el gordo Es medio tontito Ay santo Dios Pero bueno pues Ay así funciona la televisión Que horror Que barbaridad No Cuanta hipocresía Pero al final pues Business son business Mmm Mmm Mmm